Cada familia es un mundo, las hay raras y no tan raras, pero hay algunas cosas que aunque pase el tiempo parece que entre hermanos no cambian. Los videojuegos serán siempre un vínculo por el que compartiréis experiencias, recuerdos, spoilers y algún que otro cabreo sano por haberle borrado la partida sin querer. ¿Que no quieres comerte la comida? Pues tranqui que en la mesa no te va a faltar alguien que acepte desinteresadamente comer lo que te sobra o lo que no te guste. Ropa siempre habrá ya que compartiréis muchas de las camisetas, pantalones e incluso calzoncillos, aunque hay hermanos que es mejor no tocarle los calcetines. ¿Quieres encargar pizza y tus padres no quieren? Pide refuerzos que tu hermano estará encantado de ayudarte e incluso te aportará ideas con las que hacer chantaje emocional. El conocimiento en casa es cosa del boca a boca. Si no sabes usar algún programa, aparato o parte del cuerpo, no te frustres, que puede que tu hermano ya lo haya estrenado. Si no te quieren comprar ese juego tan caro, haz un pacto con quien tú ya sabes para que en navidades se unan los gastos y podáis tenerlo, pero luego no os peleéis a la hora de quien juega primero. La admiración será algo que siempre tendrás por parte de él, ya sea en sacar las mejores notas, lograr una meta en la vida o llegar a Marte. La envidia nunca será un problema. En esos momentos en los que echas en falta la autoridad y la ayuda de tus padres pero no quieres contárselo, podrás contar con tu hermano. Nadie va a insultarte ni a meterse contigo, excepto él, claro está. Cuando seas mayor y tengas que hacer mudanza, ¡enhorabuena! Podrás ahorrarte los gastos de transporte o al menos hasta el aeropuerto si te vas a Groenlandia. Y por último, aunque estéis peleados, siempre va a escuchar tus problemas y tratar de ofrecer la mejor solución para ayudarte. Hasta el hermano más malvado del mundo tiene ese hilito que os une y vibra cada vez que alguno se siente mal. ¡Ay! Aún me acuerdo cuando me borro mi partida del Final Fantasy VII. ¡Maldito!